... Sinceramente, me das lástima. Me das lástima en la forma de que no tienes valor alguno. Eres un irresponsable, eres una persona que no tiene sentimientos. Y también por esto, y por todos los demás, yo te pido y te exijo que te releven de tu cargo. Que tengas bien en mente que son 48 niños, y no nomás 48 niños muertos, sino también lesionados, y que estuvieron ahí. Creo yo pensar que a lo mejor no tienes hijos. Gracias por ver el video.